Ella me pide dembo, quiere que le meta fuerte, le fascina cuando canto y escucha mi flow, conmigo se vuelve loca, se muerde la boca y me pide dembo, quiere que le meta fuerte, le fascina cuando canto y escucha mi flow, conmigo se vuelve loca, se muerde la boca y me pide dembo, ella quiere amanecerse, poder bailar, hasta las 6 de la mañana sin parar, decirle a tus amigas que no ando solo, ando con los wikas andola, se soltó el ritmo y la disco explota, con el dembo, dembo que la salota, DJ sube el volumen que esto aquí revienta, ron tequila, wiki y explota la fiesta, Fanática de mi dembo, que es lo que suena ahora, no pone demora, nada le incomoda, fanática de mi dembo, que es lo que suena ahora, no pone demora, nada le incomoda, fanática de mi dembo a toda hora, aquí pasa de todo pero nadie se enamora, lo que necesito tiene un booty grande, dos tetas impresionantes que lleva por delante, quiero esa gatita que baila y me excita, ay mamita que cosa mas bonita, baila mi dembo que suena en lo parlante, baja pal piso, movimiento elegante, y rapapam pam pam, no puede parar, rapapam pam, vino vacilar, y mueve, como me gusta a mi, y mueve, que esta noche te lo haré, y mueve, como me gusta a mi, y mueve, que esta noche te lo haré, ella me pide dembo, quiere que le meta fuerte, le fascina cuando canto y escucha mi flow, Conmigo se vuelve loca Se muerde la boca y me pide dembo Quiere que le meta fuerte Le fascina cuando canto y escucho a mi flow Conmigo se vuelve loca Se muerde la boca y me pide dembo Dembo, dembo, dembo Dembo a toda hora Dembo, dembo, dembo Pero nadie se enamora Dembo, dembo, dembo Dembo a toda hora Dembo, dembo, dembo Pero nadie se enamora Se salta el ritmo y la disco explota Con el dembo, dembo que la salota DJ sube el volumen que toca y revienta Ron tequila, whisky y explota la fiesta Fanática de mi dembo Que es lo que suena ahora No pone demora Nada la incomoda Fanática de mi dembo Que es lo que suena ahora No pone demora Nada la incomoda N-E-D Junto a Low Wee Ya, soy Low Wee Una vez más En el ritmo Cha-L White TV Am Power Music M-Record Tele Music Record Dice Dice La clave K Woo K Gracias por ver el video